Música Querido viajero, en este festival chiapaneco que vamos a tener del 9 al 19 de agosto únicamente te vamos aquí a inundar las redes sociales de fotos bonitas, de videos que te van a mostrar lo más hermoso de la naturaleza y de todo lo bello que es su estado y su gente así es que en una segunda parte, Juan Carlos y yo estaremos platicando con hoteles, hoteles boutique, hoteles de lujo porque me imagino que tienes algunos favoritos por allá, ¿verdad Juan Carlos? Claro que sí, esa es una infraestructura que ha crecido muchísimo y realmente si te puedo decir nombres o sea tenemos, por ejemplo tenemos el Hotel Bo, que es un hotel magnífico, un hotel boutique muy lindo tenemos UNC Arte y mi particular preferido en ese segmento quizás puede ser uno que se llama La Joya que ese les contaremos en el siguiente capítulo Claro que sí, pues bueno sigue viendo por favor nuestras transmisiones y no te puedes perder ningún rinconcito de nuestro festival chiapaneco sigue con nosotros y viaja, ¿con quién Juan Carlos? Con Chapas Premium, te esperamos